Buenas gente, aquí tenéis un vídeo breve y conciso de cómo conseguir las piezas del cuchillo para poder enfrentarte al boss final de esta nueva expansión. Lo primero que tendremos que hacer será ir al segundo nivel de la primera zona nueva a la cual podemos acceder cuando matamos a un boss abriendo la puerta con llave. En esta planta encontraremos un espejo y unos fuegos blancos. Estos fuegos blancos no se pueden destruir de ninguna de las formas, pero el espejo sí, con bombas, así que tened cuidado. Para entrar al mundo del espejo lo que tenemos que hacer es convertirnos en The Lost. Para ello, si eres The Lost, puedes entrar sin ningún problema y con cualquier otro personaje tendrás que quemarte en un fuego blanco como lo he hecho yo en el vídeo y entrar al mundo del espejo. El mundo del espejo es el mismo nivel pero invertido. En este nuevo nivel tendremos que encontrar la pieza del cuchillo la cual estará en una sala del tesoro. A mí me salió sala XL, un nivel XL, entonces tendría dos salas del tesoro, así que supongo que sería un poco aleatorio. Pero por lo general este espejo estará en un nivel normal en la segunda planta de esta zona y sólo habrá una sala del tesoro. Cuando tengamos la pieza del cuchillo podremos volver al mundo normal volviendo entrando al espejo y recuperaremos nuestro cuerpo. Un consejo que os doy es que si vais chetadillos matéis al boss del mundo invertido porque os va a dar un objeto extra, ¿de acuerdo? No hay casi nada más en estos pisos, no hay tienda, no hay objetos en la sala de tesoro, no he comprobado la sala secreta. Lo que sí que podéis encontrar son llaves, pick-ups como monedas, bombas, etc. Para la segunda pieza del cuchillo tendremos que dirigirnos a la segunda planta de la segunda zona especial que se ha añadido en repentas. A esta zona se accede volando una puerta que te sale al matar los bosses con dos bombas. Esta zona son las minas o el foso de ceniza, que es la variante que desbloqueas. En esa zona lo que tendrás que hacer será encontrar tres botones amarillos repartidos a lo largo del nivel. Una vez hayas presionado estos tres botones habrá una sala con una vagoneta que va hacia arriba que podrás montarte en ella y te llevará a la zona donde está en la segunda pieza del cuchillo. Cuando lleguemos a esta zona con la vagoneta encontraremos un lugar vacío, sin prácticamente nada. Tendremos que llegar hasta el final para recoger la segunda pieza del cuchillo. Una vez recojamos la segunda pieza del cuchillo tendremos el cuchillo completo, pero aparecerá un ser de laverno que vendrá a matarnos. Es muy fácil de esquivar, da muy mal rollo, pero es muy sencillo de esquivar. Su hitbox es una casilla, es decir, como una roca o una mierda o unos pinchos en el suelo. Es de una casilla. Lo que tendréis que hacer es baitear su embestida y esquivarlo con calma. Es muy fácil de esquivar, no tengáis miedo. A lo mejor os golpeo un par de veces, como a mí en esta partida, pero es muy improbable que os mate. Si tenéis, eso, sangre fría. No os preocupéis. Y una vez salgamos de esta zona, lo que tendremos que hacer es dirigirnos hacia la tercera, última zona. Que se ha añadido de repente, entre comillas, su última zona, porque hay más zonas, ¿de acuerdo? Que es la zona que se accede quitándote dos corazones de vida tras matar a los bosses de la mina. O de la zona normal, que serían las catacumbas... Os hacéis a la idea, ¿vale? De nuevo, como en las anteriores zonas, tendremos que llegar a la segunda planta de esta zona. Ahí encontraremos una versión de mamá mucho más difícil. Bueno, mucho más difícil. Tiene un par de ataques extra, como por ejemplo lanza brimstone con los ojos y te puede llegar a hacer el pisotón tres veces seguidas. No tiene mucha más complicación. Y ahí, una vez matemos a mamá, encontraremos una puerta roja. Esa puerta roja se abre con el cuchillo. Y una vez cruces esa puerta roja, todo lo que queda para llegar hasta el boss correspondiente que se llega en esta ruta. Porque hay otra ruta que cumplir, que te lleva a otro boss que es el final verdadero. Pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Pues es todo bastante intuitivo. No os voy a enseñar nada más después de ese punto. Porque como os digo, podéis ir sin ningún tipo de ayuda ya. Y yo creo que la gracia es descubrirlo por vosotros mismos. Así que nada, espero que os haya gustado esta guía. Que os haya servido de utilidad. Y nada, que disfrutéis muchísimo de Repentance gente. Chao, chao. 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 Chao, chao.